Esta no es como una visión Asuntos peligrosos de pasado me persiguió un pollo Y historias que la gente le dijo que me recuerdan a Dios Si he vivido aquí no me va a matar una vieja herida Deja de estar en el mar, firmó la niña mía Pero no creo, pero no creo Porque en el lado como el tejido se baja del cielo Pero no creo, porque en el lado como el tejido se baja del cielo Pero no creo, pero no creo No creo, pero no creo, pero no creo Pero no creo, pero no creo No creo, pero no creo, pero no creo No creo, pero no creo, pero no creo No creo, pero no creo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!